La reina Mariana la ha aliado parda con un golpe de estado y ahora ha sido arrestada y acusada de alta traición. Su hija, la bella princesa Annette, se han cerrado en su alcoba y se niega a salir. Hace tiempo que deseas profesarle tu amor y verla sufrir de esta manera te parte el corazón. Para animarle, te has puesto romanticón y le has escrito una carta de amor. Pero tienes un problema. No puedes entrar en el palacio y tú... puntería lo que es puntería no tienes. Tendrás que confiar la misiva a una serie de intermediarios, que se pasan la carta los unos a los otros hasta que llega la princesa. Si antes de que termine el día la carta llega a la princesa, leerá tu carta y te responderá dejando caer una prenda de amor desde su ventana. Lamentablemente, la inigualable belleza de la princesa Annette ha atraído a pretendientes de todo el reino de Tempest. Al igual que tú, buscan cortejarla y harán todo lo posible por interceptar tu carta y hacerla pedazos. No bajes la guardia y lucha por su corazón. Recuerda, este es nuestro tutorial express para aprender a jugar. Si eres el dueño del juego o quieres resolver dudas complejas, busca nuestro tutorial detallado. El juego se compone de 16 cartas, que se barajan para formar el mazo de robo. Una de ellas se descarta en secreto al comienzo de cada ronda y los jugadores recibís una carta cada uno. Vamos a ver una partida a 4 jugadores. También recibiréis cada uno una carta de referencia. Luego hablaremos de ella. El objetivo del juego es conseguir las prendas de amor de la princesa. En cada ronda se disputará una prenda. Para ganar la partida serán necesarias 7 prendas en partidas de 2 jugadores, 5 prendas en partidas de 3 jugadores o 4 prendas en partidas de 4 jugadores. Para ganar una ronda debes terminar la ronda siendo el único jugador que no ha sido eliminado o bien terminar la ronda con la carta del número más alto en tu mano. Cada ronda se divide en turnos que transcurren en sentido de las agujas del reloj. La mecánica de lo que debes hacer en cada turno es muy sencilla. Robar una carta y luego jugar una carta. Veamos al jugador inicial. Puesto que los jugadores todos empiezan con una carta en su mano, cuando el jugador activo robe la segunda carta, deberá elegir cuál de ellas jugar. Al jugarla la coloca en el centro de la mesa y realiza la acción de la carta, que explicaremos un poco más adelante. El jugador estará obligado a realizar la acción de la carta jugada aunque la consecuencia sea perjudicial para él. Después de jugar una carta, descártala y colócala frente a ti. Colócalas parcialmente superpuestas, de modo que sea visible el orden en el que se jugaron. Una vez jugada la carta, el turno pasará al siguiente jugador, en sentido de las agujas del reloj. A lo largo de cada ronda, algunos jugadores serán eliminados. Si un jugador queda eliminado de la ronda, deberá mostrar cualquier carta que le quede en su mano sin aplicar su efecto. El jugador no podrá ser objetivo de ninguna de las cartas que se jueguen en turnos futuros de esa ronda. El jugador no volverá a jugar hasta que termine la ronda y comience la siguiente. Como en cualquier otro juego, es importante que los jugadores sean honestos y no hagan trampas. En este especialmente, hacer trampas puede arruinar completamente una ronda. La ronda puede terminar de una de dos maneras. Todos los jugadores están eliminados, salvo uno, que será el ganador de la ronda, o bien, se acaban las cartas en el mazo de robo y al comenzar un turno un jugador no puede robar carta. En este caso, los jugadores aún en la partida deben comparar su carta. El que tenga la carta con el valor más alto ganará la ronda y recibirá una prenda de amor de la princesa. Acto seguido, se preparará la siguiente ronda y se volverán a barajar las 16 cartas. La que se descartó a la caja del juego también y se repite el proceso de la preparación de la partida. El jugador inicial de la nueva ronda será el ganador de la ronda anterior. En cuanto un jugador consiga un número de prendas de amor acorde al número de jugadores, ganará la partida. El jugador o jugadora habrá conquistado el corazón de la princesa y el resto los pretendientes deberán volver a casa derrotados. Empecemos por la carta número 1, la guardia Odette. Al jugar a la guardia, elige a un adversario y di el nombre de la carta que crees que tiene oculta en su mano. Puedes decir cualquier carta excepto la de la guardia. El jugador acusado debe contestar honestamente con un sí o un no. Si aciertas, habrás interceptado la carta de amor de ese jugador y éste quedará eliminado de la ronda. Si la respuesta es no, la partida continúa. La carta número 2, el sacerdote Tomás. Al jugar al sacerdote, elige a un adversario. Este estará obligado a enseñarte la carta que tiene en su mano sin que nadie más la vea. Luego, la partida continúa. La carta número 3, el varón Talus. Al jugar al varón, elige a un adversario y luego compara tu otra carta, la que tienes en la mano, con la suya. Debéis hacer esto en secreto sin que el resto de los jugadores vean las cartas. El jugador que tenga la carta de menor valor quedará eliminado de la ronda. El jugador eliminado tendrá que mostrar su carta. En caso de empate, nadie quedará eliminado. La carta número 4, la doncella Susana. Al jugar a la doncella estarás protegido hasta tu siguiente turno de cualquier efecto provocado por tus adversarios. Simplemente no podrás ser su objetivo. La carta número 5, el príncipe Arnaut. Al jugar al príncipe, elija a un jugador. El jugador elegido tendrá que descartar la carta de su mano sin jugarla y acto seguido robará una nueva. En lugar de elegir a otro jugador, puedes elegirte a ti mismo, en cuyo caso descartarás tu otra carta y robarás una nueva boca abajo. La carta descartada de esta manera debe mostrarse al resto de los jugadores. La carta número 6, el rey Arnaut IV. Al jugar al rey, elija a un jugador y a continuación intercambia tu otra carta por la de su mano. Luego podréis mirar vuestra nueva carta en secreto y la partida continúa. La carta número 7, la condesa Wilhelmina. La condesa no tiene ningún poder especial al jugarse y por lo tanto puedes jugarla cuando quieras. Sin embargo, la condesa tiene una peculiaridad. Si coincide en tu mano con la carta del rey o la del príncipe, estarás obligado a jugar a la condesa. Simplemente, juegala sobre la mesa. Pero no digas nunca la razón de ello. No querrás de atarte, ¿no? La carta número 8, la más alta. La princesa Annette. La princesa no tiene ningún poder especial. No la juegues nunca. Si la juegas, se descartará y quedarás eliminado de la ronda. Si alguien te obliga a descartarla, también quedarás eliminado de la ronda. Siempre que puedas, juega tu otra carta e intenta conservar a la princesa hasta el final de la partida, puesto que es la carta más alta de la baraja. Hasta que no hayas jugado varias partidas y te familiarices con el juego, te resultará un poco complicado recordar los poderes de las cartas. Pero no te preocupes. Para eso están las cartas de ayuda. No solo recuerdan en una breve frase el poder de cada una, sino que también indican la cantidad total de cartas de ese tipo que hay en las 16 cartas del juego. Te ayudará a deducir las cartas que aún hay en juego y a leer las jugadas de tus adversarios. Pero recuerda, una carta se descartó en secreto al comienzo de la partida. No la olvides al hacer tus deducciones. No olvides que en la descripción del vídeo tienes un enlace a nuestro tutorial detallado para el dueño del juego, donde repasamos las dudas más frecuentes y explicamos algunas reglas en detalle. Utiliza este tutorial, el Express, para enseñar a nuevos jugadores a jugar. También encontrarás una lista de reproducción con canciones de ambientación para tus partidas. Espero que te haya gustado el vídeo. Por favor, dale al pulgar arriba y déjanos un comentario con tu impresión. Ayudará a que otras personas se encuentren en el vídeo. Ya por último, si no nos conocías de antes, únete a nosotros suscribiéndote al canal. Games on Board. Pasa de las reglas. Te enseñamos a jugar.